¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es el juego del tenis y lo hacemos con cosas de leche. Cada vez que están los machacadores, los brillantes, ¿no? Y cada vez que ganan los machacadores, Rosa nos anima. Y cada vez que ganan los brillantes, nos anima a Lechandra. Y bueno, este juego ha sido idea mía y muchos niños les han gustado.